Música Estamos acá en Piñas, invitados por el grupo de Downhill Night Estamos con muchos locales y ahorita estamos en el trillo La Cruz Vamos viendo que tal me va Música 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 No ves si, no ves si hay un poquito Música 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 ¡Suscríbete! 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 Ese fue Trío de la Cruz, bastante, bastante grieta, pero súper chévere, súper chévere. ¡Suscríbete! Not so good here. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, calmante! ¡Gracias! 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 Bueno pues terminamos la salida, fueron tres trillos que hicimos acá en la zona de Piñas, excelente, espero les guste el video. ¡Gracias!